Las dirigencias estatales que integran la Coalición Unidos por el Desarrollo anunciaron una gira por las ocho regiones del Estado de Oaxaca a fin de apoyar y acompañar a todos los candidatos a presidencias municipales y diputaciones locales con miras a obtener el triunfo este 7 de julio próximo. A decir del presidente del Partido Acción Nacional en la entidad, Juan Mendoza Reyes, corresponde al interés de la ciudadanía seguir con la ruta del cambio, seguir sentando las bases del mismo, haciendo equipo con los ciudadanos. Primero que nada esto corresponde al interés de la propia ciudadanía, de vernos juntos, de seguir construyendo un mejor Oaxaca, seguir por esta ruta del cambio, que sin duda alguna no ha sido fácil, porque 80 años de malos gobiernos, 80 años en los que los gobiernos anteriores dejaron un Oaxaca con un gran índice de pobreza, pues es muy difícil desterrar esta situación en tan solamente 3 años. Hay que seguir por esta ruta del cambio, hay que seguir sentando las bases para que Oaxaca se siga transformando. Por su parte, el dirigente del Sol Azteca en Oaxaca, Rey Morales Sánchez, señaló que se busca reforzar la comunicación con la ciudadanía, por lo que esta gira afianzará las propuestas de campaña. Vamos a reforzar las propuestas de la coalición, unidos por el desarrollo, vamos a fortalecer la unidad de nuestros candidatos, vamos a llevarle a la ciudadanía nuestras propuestas y vamos a decir a los oaxaqueños que tenemos que ponernos la camiseta de Oaxaca para que evitemos que retrocedamos al anterior régimen donde Oaxaca fue saqueado, burlado, defraudado y que fuimos puestos en los últimos lugares en desarrollo económico. Además, se dio a conocer que Bernardo Vázquez Colmenares y Jaime Bolaños Cacho serán los voceros de la coalición durante este periodo de campaña y Alma Bernal Jiménez ocupará la jefatura de prensa. La gira arrancó este domingo 9 de junio en San Pedro Pochutla, remarcando en que Oaxaca continúe con esta plataforma de progreso y bienestar, aperturando espacios para escuchar a todos los oaxaqueños. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.